Acá viene, ¿cómo? Acá viene Tizón, viene el centro, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! Desarró Tizón, tira la pelota, no son un hombre. Creo que iba a ir de palo derecho para izquierda cruzado afuera. Cuando desbordaron muy bien por la derecha. Centro al segundo palo, apareció el número 11. Le veníamos anunciando que lo estábamos buscando permanentemente. Y Cristian Tizón tiró de zurda. La pelota rebotó en un hombre. Descolocó a Dufour. Se metió contra el palo derecho. Y a los 10 minutos de la primera parte, la gran estocada. La primera estocada del equipo serrense para abrir el marcador. Y despertar la tarde en la Villa Cerro. Le gana defensor por 1-0, Cristian Tizón. Una de las figuras de Cerro, Tizón, tomó la pelota de un voleo tremendo. Que se había desviado la pelota previamente. Pero llegó al arco defensor para hacer prácticamente inatajable este remate. Que le da la imposición parcial en los primeros minutos del partido. Habitar, hacemos la vida más fácil. ¿Qué estás buscando en todo el país? Los productos de Vidas Importaciones, VidasImportaciones.com.uy La pasa a Mález y sale, la recupera de vuelta el argentino. Para De Los Santos, para Bernal, para Martínez. La tiene en el fondo Martínez y juega más atrás para su arquero. Le metió un pase comprometido. La puede parlar de Furu y que enganche bárbaro. Pero lo mató Martínez con el pase. Después el enganche del arquero fue espectacular. Rugo de parar la pelota. Para sacarse al hombre de Cerro, en la puerta del área. La viene buscando por la derecha De Los Santos. La tiene De Los Santos. La aguanta el capitán. Tiro arriba para Ramírez. Va a saltar para ganar Racote. Recupera otra vez defensor con Pérez. Eduardo Meperda va perdiendo. Pelea, mete y mete el 17. Mete Pérez. La ganó, tocó a la derecha para Rodríguez. ¡Centro! ¡Duarte! ¡Gol! 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 El defensor Sporting Anderson Duarte. Va a buscar la pelota en el área. En la zona caliente donde hierve la cocua. Apareciente en el punto penal y el área menor. Anticipó todos. Fue más rápido que todos. Puso el pie izquierdo. La pelota se levantó para meterse arriba en el medio del arco. Vio lentamente contra el horizontal. Y a los ocho minutos del segundo tiempo. Defensor que buscaba encuentra el empate. Porque los goles también se merecen. Y defensor lo merecía. Ahora, Defensor Sporting 1-0-1. En el troco, Liganderson Duarte. Y aquí sí, los merecimientos se dan con la realidad. Conquitó Defensor el tanto del empate que estaba buscando. Era más que el elenco de Cerro. Y reapareció Duarte con un bombazo tremendo. Inatajable para Dennis. Le da esta igualdad al partido. Y sigue la interrogante de quién va a imponer lo suyo. ¿El mérito de Defensor? ¿O el conservadorismo concreto que ha propuesto Cerro? Que ha resignado bastante en la zona central del campo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Voy a ir a doce para crecer.